El gobierno de El Salvador inauguró un nuevo hospital temporal en la 2ª Brigada Aérea de Comalapa, en el Departamento de La Paz, durante el sábado 19 de abril. El objetivo es reforzar la atención médica de la población ante la emergencia por el COVID-19. La facilidad de esta unidad es que va a poder manejar no solo pacientes de cuarentena, sino que también pacientes confirmados en áreas separadas y cumpliendo todas las normativas del Reglamento Sanitario Internacional. La obra tiene un costo de alrededor de 250 mil dólares aproximadamente. Ya la infraestructura ya está adecuada, ya está terminada. El día de hoy entregamos este espacio al Ministerio de Salud para que ellos ya puedan comenzar con la atención a los pacientes posibles de COVID-19. Este es el tercer hospital temporal inaugurado por el gobierno en una semana. Después de habilitar los centros médicos de Tecoluca en San Vicente y Jiquilisco en Usulután.